Hola, buenas. En este video quiero compartir con ustedes el concepto de qué son los helpers en Codingator. Codingator 4. Para ello existen distintos tipos de helpers en la documentación. Estaba revisando en la documentación que hay muchos helpers, si ustedes se pueden dar cuenta. Hay helpers de arreglos, hay helpers de formularios, hay helpers de HTML y en sí hay una infinidad de helpers que nosotros podemos ir viendo la documentación. Y nos podemos dar cuenta de que en el fondo los helpers nos vienen a ayudar un poquito a mejorar o agilizar el desarrollo de un problema que nosotros podemos tener cuando estemos desarrollando. Ok. Y principalmente los helpers, por decirlo así, son como opcionales. O sea, uno si quiere los toma y si quiere lo trabaja, por decirlo así, a la antigua. En donde uno hace sus propias validaciones. Uno puede generar los documentos de manera dinámica recorriendo con un for, por ejemplo, como lo que hicimos nosotros en el ejemplo anterior. En el último video que les subí de Codingator 4, donde hablamos de formularios principalmente. Pero formularios desde el punto de vista manual, ¿cierto? O sea, a la antigua. Bien. Y principalmente lo que yo quiero compartirles en este video, bien, en este pequeño video, es que vean la ventaja de lo que son los helpers. Principalmente de HTML, con un ejemplo súper puntual que nosotros hicimos en el video anterior. Pero los voy a poner en contexto si es que alguien no ha revisado el video que habíamos compartido. Y principalmente nosotros hicimos un ejemplo muy sencillo, que es este ejemplo que tenemos acá. Estamos cargando una lista de países. Y otra parte también que estamos haciendo es que este tiene una pequeña validación, que también le hicimos manual. Y la idea es que más adelante podamos presentar videos en donde usemos el framework para que hagan la validación por nosotros. ¿Ok? Y básicamente eso. Y si colocamos un nombre cualquiera, ¿bien? Si colocamos un nombre cualquiera, este formulario da un hola mundo. ¿Ok? Eso es todo lo que es el ejercicio. Pero principalmente esta lista de países que nosotros tenemos aquí, la manda el controlador. O sea, el controlador, si nosotros revisamos el código, nosotros tenemos un controlador, que es el home. ¿Bien? Y el home tiene una función. Esta función obviamente aquí recibe el nombre, valida si el nombre es válido. Si es válido, valida que no sea vacío. ¿Bien? Y si no es vacío, crea un mensaje. ¿Bien? Pero por otra parte aquí, lo que nosotros estamos cargando es la vista. ¿Bien? Y le estamos pasando los países, que es un arreglo que está definido aquí arriba. ¿Bien? Ahora, ese arreglo que recibe la vista, que la está recibiendo aquí. ¿Bien? Con el nombre de países. Simplemente lo que nosotros hacemos, estamos generando un ul. ¿Bien? Y ese ul, fíjense que tiene varios códigos PHP, en donde lo que estamos haciendo es recorriendo el arreglo de países, y estamos imprimiendo cada país hacia abajo como un elemento. Entonces, los helpers vienen un poco a ayudarnos a hacer esto de una manera mucho más práctica. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos hacer? Principalmente yendo a la documentación. ¿Bien? Entonces, en la documentación tenemos distintos tipos de helpers, como les comentaba. Y tenemos el helpers de HTML. ¿Bien? Lo primero que nos dice la documentación es que nosotros tenemos que tener cargado o importado a nuestros helpers. O sea, tenemos que avisar que en nuestro proyecto vamos a usar nuestros helpers HTML. ¿Bien? Lo que yo comenté también es que nosotros, en nuestro controlador, estamos heredando de un controlador base. Que es lo que tenemos aquí. ¿Bien? Y ese controlador base, fíjense que es mucho más práctico, porque aquí nosotros podemos definir los helpers que vamos a usar. ¿Bien? Por defecto viene cargado ese helpers que lo vamos a usar y lo vamos a explicar más adelante. Pero aquí, si yo quiero agregar otros helpers, simplemente colocamos una coma y agregamos nuestros helpers que queremos, obviamente, trabajar. Le voy a hacer un zoom a esto para que se pueda ver mejor. Se pueda apreciar de una mejor forma. ¿Bien? Entonces, ya con eso, fíjense que con solamente eso, nosotros ya estamos en condiciones de poder trabajar en nuestra vista y poder usar nuestro helper. ¿Bien? Y fíjense que los helpers principalmente son funciones. ¿Ya? Son funciones en PHP que ya están programadas y que tienen una representación o tienen una misión. ¿Ya? Que es renderizar HTML. ¿Ya? Por ejemplo, hay un helpers.img. ¿Bien? En donde tiene algunos atributos. Uno de los atributos que tiene es el src. Entonces, en vez de colocar esta etiqueta. ¿Bien? Nosotros con el helpers podemos generar una imagen directamente con la función img del helper HTML. ¿Bien? Así de sencillo. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta y si uno revisa la documentación, vemos que la documentación igual tiende a explicar en detalle qué es lo que hace cada función, por decirlo así. ¿Bien? Esta es de las imágenes. ¿Bien? Y fíjense también que la imagen, por ejemplo, en este helper principalmente, nosotros podemos generar no solamente una propiedad que por defecto es el src. Sino que también podemos tener un arreglo de propiedades. ¿Bien? Donde podemos tener src, el alt, un estilo css, el tamaño, etc. O sea, y todo eso pasarlo a esa función. ¿Bien? Y automáticamente lo que generaría esto es una imagen con toda la información que nosotros definimos acá. Con todas las propiedades que nosotros definimos acá. ¿Bien? Podemos trabajar con el link tag, que es como lo que nosotros hacemos cuando importamos css, por ejemplo. ¿Bien? Y así, si ustedes bajan, está script tag. Si es que queremos llamar a un archivo javascript. ¿Bien? Y fíjense que aquí tenemos nuestra ul. ¿Bien? Nuestro ul. Si se fijan, ¿cómo funciona esta función? Esta función principalmente dice, oye, tú pásame la lista de elementos. Y yo hago el ul automáticamente. ¿Ya? De manera adicional, esta función ul también puede recibir un segundo parámetro. Que vendrían siendo los atributos que nosotros quisiéramos entregar a futuro. ¿Ya? Puede ser un estilo css, alguna clase en especial. Definir algún id. ¿Puede ser? ¿Bien? Entonces podemos hacer eso. ¿Vale? Entonces simplemente lo que nosotros podemos hacer acá es lo siguiente. O sea, si yo quiero trabajar con ul y quiero mostrar estos países, nosotros lo hicimos en el video anterior de esa forma. Pero si nosotros ya conocemos lo que son los helpers. ¿Bien? Nosotros podríamos hacer esto exactamente de igual manera. ¿Bien? Pero llamando la función ul y pasándole el arreglo de países. ¿Bien? Aunque no me crean, ya esto básicamente hace exactamente lo mismo que esto. ¿Bien? Podríamos poner aquí un lista de países con helper. ¿Bien? Hacemos un br. ¿Bien? Y ya con eso, fíjense que con esto ganamos mucho tiempo. Porque ya, fíjense que al actualizar, ya tenemos nuestra lista de países con helpers. Pero de una manera mucho más resumida, como lo habíamos explicado previamente. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, los helpers vienen a ayudarnos un poco a generar o a no generar tanta codificación. ¿Bien? Entonces, podríamos también usar otra función que está más abajito. ¿Bien? Que vendría siendo nuestro... Podemos agregarle un atributo igual. Vamos a hacer eso. ¿Bien? Podríamos colocar aquí coma. Podríamos generar aquí mismo el arreglo. Y este arreglo podría ser que quiero un id. ¿Bien? Que tenga este help, este ul, que se llame, por ejemplo, países. ¿Bien? Eso es lo que básicamente está representando acá. ¿Bien? Entonces, como no tengo CSS aún, nosotros podríamos darle un id. Entonces, ya con eso, si nosotros actualizamos, ¿bien? Inspeccionamos. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros inspeccionamos, se pueden dar cuenta que tenemos un ul primero, que es ese. Que ese es el ul que se generó de manera automática. Con el for each, que es ese. ¿Bien? Y tenemos el otro ul que, fíjense, que ya tiene el id de países. Y ya podemos nosotros ir revisando que lo que hace es simplemente generar cada elemento. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, la documentación está ahí. Los invito a que vayan probando esto. Es muy útil. ¿Ya? Si es que ustedes quieren, obviamente, evitar escribir tanto código, los helpers vienen a ayudarnos un poco a eso. Fíjense que también entiende el ul algunos arreglos medios complejos. ¿Bien? Entonces, esto lo que va a generar es una lista de elementos asociativos. ¿Bien? O sea, debería generar algo como eso. ¿Bien? Eso ya es más avanzado. Y tenemos otros, el ul. Fíjense que es exactamente la misma representación. O sea, nosotros podríamos aquí poner un hr, nuevamente. Y podríamos poner directamente ol. ¿Bien? Y le pasamos la representación de países. ¿Bien? Ahí está. Y ya con eso, si ustedes se dan cuenta, al actualizar. ¿Bien? Ya tenemos con ol la misma representación. Pero de una manera mucho más práctica. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más útil. Y así, los invito a que ustedes puedan seguir leyendo lo que es la documentación. Fíjense que, ya aquí trabaja con videos. Trabaja con otras funciones. ¿Bien? No sé si hay tablas. Y lo desconozco. ¿Bien? Creo que no. ¿Bien? Pero es una alternativa para que ustedes conozcan el tema de los helpers con HTML. Como se pueden ir generando. ¿Bien? Y en un próximo video, quiero compartir también el tema de los formularios. Que es exactamente la misma filosofía, por decirlo así. En donde podemos nosotros generar lo que es HTML. HTML, pero con, obviamente, funciones en PHP. Así que nos vemos en el siguiente video.